Por favor, yo no puedo entender, te digo sinceramente, no me entra en la cabeza, como ciudadano, que me diga el Secretario de Seguridad, en una nota, en un medio, que no tiene patrulla, que no tiene cámaras, que no tiene esta, no tiene otra, y después salen a gastarse cualquier cantidad de guita en los Totora, en Carina, en la Mar en Coche. O sea, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la prioridad de este gobierno? No, sinceramente, pero uno no quiere meterse en la parte política, pero lamentablemente todo es política, porque las decisiones que el Ejecutivo toma son las consecuencias o los beneficios del pueblo, ¿me entendés? Si vos no tenés patrullero, no podés contratar a Carina. Hermano, compré un patrullero. Perdón, que me salpé. Ningún perdón, ningún perdón. Me indigna, me indigna, me indigna que con tal caradurez te digan no tenemos plata para la NASA. No tenés para la NASA, no lo contratés a Carina. Hermano, contratá los grupos locales, los pibes que tocan en la plaza, que los vecinos quieren escuchar. ¿Viste? Con la mediocridad y con la apocresía nos va para el carajo. Nos va para el carajo, porque ¿cuánto le pagaron a Carina? No sé. 80.000 pesos. Ponerle, yo con 80.000 pesos te hago una aposta policial. Y no me digan que no, porque yo estoy construyendo mi casa. No me digan que no. No lo hacen, porque se la roban todas. ¿Me entendés? Y no es de este gobierno. Yo no sé, no quiero acusar. Pero es de todos. Es de todos los políticos que hacen lo mismo. Van a la política para el beneficio propio. Y tiene que ser para el bien común. Es inexplicable lo que está pasando. No puede ser que te digan, no tengo plata para comprar una cámara. No tenés plata para comprar una cámara, entonces no hagas esas cosas. Aguantátela hasta el año que viene. Hoy cómprame la cámara. Perdón, pero me indigno. No pidas perdón, no, Germán. A ver, te estamos escuchando. Mirá la vida de la gente. Exacto. Sinceramente, yo compré mi lote, me estoy haciendo mi casa. Con el esfuerzo de toda una vida de trabajo en un lugar que era totalmente tranquilo. Y de repente no paramos a tener casos de inseguridad. ¿Me entendés? Y todo tiene que ser vía reclamo. Y todo tiene que ser salir en las radios. Todo tiene que ser con la queja constante. Cuando tienen que estar para planificar. Para urbanizar. Para gestionar. Para eso tienen que estar. Tienen que estar para escuchar al vecino. El vecino es el que sabe lo que pasa en el barrio. El vecino es el que sabe lo que pasa en el barrio. Y el vecino es el que menos tiene ganas de romperte los quinotos, querido. Si vos vas a hacer las cosas bien, nadie va a salir en la radio ni en los programas de nada quejándose. Pero salen porque la gente está harta. ¿Sí? Está harta, es la verdad. Y es lo que tiene que comprender la política. Estamos cansados. Cansados de que nos saquen guita todos los días el impuesto. Pagamos fortuna. Vos te compras un auto y después dice que estás pagando una hipoteca. Y resulta que con donde transitar todo es pozo. Todo está roto. Y así es para cada cosa en la vida. Y en Pilar está pasando. En Pilar está pasando que ya no se puede transitar las calles. No es de ahora, te vuelvo a repetir. Pero este gobierno no para de tirar excusas. No para de tirar excusas. Mirá, yo me peleé muchísimo con Ducote. Muchísimo. Tuve muchas diferencias. Pero sinceramente, ¿querés que te diga una cosa? Lo aplaudo y que vuelva. Porque la verdad, esta gente está haciendo un desastre. No tienen los teléfonos. No tienen los teléfonos. No se comunican con la gente. La verdad que no quiero que me llamen otra vez, como hicieron tantas veces, para decirme, si tenés que abrirme un expediente, dejágame de pedirme expediente. Ya te los abrí. 500 veces te abrimos los vecinos. Bueno, aparte no me pidas expediente. Es de uso racional decir acá hay robo. Vamos a poner una cámara. ¿Qué expediente me pedís? Lo único que estás haciendo es estirarme los plazos, bicicletearme. Mientras vos me bicicleteas en una semana, cuatro robos hubo. ¿Entendés? Estoy mal. Sinceramente hoy estoy mal. Porque la gente la está padeciendo. La está padeciendo. Y nosotros no hace un día que lo venimos reclamando. Entonces te indigna, te da bronca. Te haces poner mal. Te haces sentir que lo que hacés para el bien de tu barrio no sirve. Que si votás a uno o votás al otro es lo mismo. Entonces se pone mal. Te entendemos. Absolutamente. Y es lo que estamos nosotros tratando de mostrar y de que vean y demostrar. Y tenés toda la razón del mundo. Porque no tienen por qué estar reclamando lo que tienen que estar haciendo desde el primer día. Y no hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Sinceramente no hay excusas. No hay excusas. Porque cuando... No, no quiero tocar los temas por ti. Pero es la verdad. Cuando, viste, estaba el otro gobierno. Estaban todos mirando a ver quién se quejaba de algo para salir todos los candidatos a apoyar la queja. ¿No? ¿Y eso pasa en cada campaña? En todo, en todo. ¿De qué lado estás? ¿Salís a apoyar la queja o la tapás? Ah, claro. Totalmente. ¿Me pasó con el gobierno anterior? Me tilaron de gente que yo era de achaval. Ahora que me dicen que soy de Eugoté. No, flaco. Soy un vecino más que te va a romper los pinotos porque vos laburás para llevarle tranquilidad a la gente. Y los sueldos que cobran los funcionarios salen de los impuestos que se pagan con todos los pilarenses. Exactamente. Y que no son pocos. Exactamente. Cuando vos sos funcionario te pones a la queja constante. Y todos sabemos que siempre va a haber algo más por hacer. Siempre va a haber algo más por hacer. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Y si de última van a bajar una línea, muchachos, pónganse de acuerdo. Si no hay plata, no hay plata. No hay plata. Si no hay plata, no hay plata. No podés decirme no hay plata y mañana te traigo seis, siete grupos de música. ¿Me entendés? Entonces, si no hay plata, no hay plata. Esto es simple. Vos en tu casa sabés con cuánto tenés que llegar a fin de mes. A tu hijo te dice, papi, quiero ir a McDonald's. Este mes no podemos ir. O este mes vamos a ir dos veces. Porque no hay plata. Uno establece prioridades. En la familia es lo mismo en la gestión. Tenés que establecer prioridades. Vos llamás a un funcionario y te dice, che, escúchame, tenemos los pastos acá, podés venir. Sí, lo que pasa es que tengo dos desmalezadoras para todos, Fátima. Querido, ¿cómo tenés dos desmalezadoras para todos, Fátima? Escuchátelo. Sí. Dos desmalezadoras. A ver, Germán, ustedes lo saben en su barrio, como bien dijiste. Nosotros sabemos lo que nos pasa a nosotros. Bueno, esto se está replicando en otros barrios. Y están contestando exactamente lo mismo. Todo se excusa, ¿viste? No te corto el pasto porque tengo dos desmalezadoras. Salió urgente a comprar desmalezadoras, querido. No le pagué a los Totora. Lo tengo con los Totora. No, está bien. Eran los Totora, Capangat, si querés te podemos recordar. Lo que sea, pobre. Claro, no es contra los Totora. No es contra los carnavales. Es sobre cinco noches de carnaval, más todos los precarnavales en distintos lugares. En distintos lugares. Entonces, está todo bien, hay que fomentarlo. Yo estoy en eso también. Me parece perfecto y es totalmente viable a poder hacerlo. Ahora, ¿de qué forma lo hacemos? ¿Me entendés? Si vos me decís que no tenés plata, no tenés plata. Esto es sencillo, es así. No hay plata, no hay plata. Listo. Entonces, pero no podés. Te digo, che, me cortás el pasto porque yo soy... Y voy a la delegación o donde sea. No, lo que pasa es que tenemos tres personas y dos desmalizadoras. Bueno, flaco, ¿qué pasó? Dice temad. ¿Qué está pasando? O si no, decir, ¿no? No tenés proveedores. No podés armar una orden de compra de cual traés cinco desmalizadoras. Claro. Lo que nosotros tratamos de averiguar y que nos cuenten es con cuánta deuda está el municipio, ya que estamos en emergencia económica declarada, sí, en diciembre. Con cuánta deuda está el municipio, se le prestó a la provincia 100 millones de pesos para que pague la deuda externa a Kicillof. Bueno, ahí te das cuenta. Nosotros tratamos de averiguar esto. Este razonamiento que hace el vecino común comprometido con su barrio, lo que estás haciendo vos, nosotros tratamos de hacerlo, pero también nos tildan o de oficialistas, opositores, y qué, todo y nos dicen, pero tiran la pelota y no nos contestan. Acá creen que son todos, o sos, o es negro o es blanco, y hay matices en la vida. Yo puedo ser peronista, que de hecho lo soy, pero es una ideología mía aparte, no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver con los cuatro robos que están sufriendo en el barrio. Y lo mismo puede ser periodista y tener una ideología, si no tiene nada que ver, vos no lo estás metiendo en la bolsa. Estamos hablando de hechos reales, por Cristo, lo que pasa. Todos tenemos ideología, si no, no votaríamos. La gente no va y dice, a mí me gusta Messi, me gusta Maradona. No, no, vos cuando votás, votás porque algo te gustó del candidato o del partido. Sí, claro. ¿Entendés? La vida pasa por ahí, no sirven a la gente porque le hace reclamo de ser opositor o oficialista. Escuchá lo que yo te estoy diciendo, si es real o no. ¿Pasa o no pasa? Exacto. ¿Me entendés? Y tráeme la solución, no me traigas más excusas. La vez pasada, no recuerdo, porque ya por las pibas, digo pibas, son gente que también tiene cargo. Le llaman desde la Secretaría de Seguridad y te dicen, ¿viste? Bueno, estamos haciendo esto, vamos a hacer lo otro, no me llamen más, para esa cosa no me llamen más. Llámame cuando decís, ¿sabés qué? Vecino, le vamos a poner la cámara, vamos a comprar un móvil, no sé, vamos a hacer esto. O va a ser al revés, cuando ya lo compraste, andá y decíle, mirá, compré esto, o puse esto, ¿no? Al revés. Y no es tomarle el pelo a la gente, ¿me entendés? Porque ahora hicieron una reunión, se reunieron todos, se sacaron una foto, y anoche nos robaron. Anoche nos robaron. Entonces te llenaste la boca hablando de los demás candidatos, y ahora ¿qué estás haciendo vos? Y que me perdone, porque no lo conozco. No lo conozco, no los conozco a los funcionarios, sinceramente, los conozco por redes sociales. Pero si así se manejan en la vida, se manejan mal. Menos chamullos y más hechos. Mejor que decir es hacer, decía Perón, así que si son peronistas, que lo hagan. Gracias, Germán. Gracias, gracias. Hasta luego. Y estamos a disposición. Ojalá que no tengamos que hablar de esto, y que tengamos que hablar de que lo llenaron de patrulleros y están más tranquilos, y duermen tranquilos, ¿no? De cosas lindas. Ojalá. De cosas lindas que la vida es tan linda. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Germán, Almirante Irizar, viene padeciendo hace rato, viene explicando.